Bueno, ya estamos en el curso número 3 de Babylon.js y en esta ocasión vamos a hablar y aplicar el concepto de materiales, la rotación, la escala y el traslado de un objeto. Vamos a empezar a mencionar las clases que vamos a utilizar en este capítulo. Standard Material, que nos va a servir para agregar material a una figura geométrica. Después vamos a utilizar la clase Textur, que nos va a servir para agregar una textura a una imagen. Vamos a empezar con el Standard Material y el Diffuse Color. El Standard Material, un material del objeto, nos va a ayudar a establecer un material para modificar la figura geométrica. Vamos a utilizar Diffuse Color y va a ser el color difuso que define el color básico de un objeto. Este color depende de las luces, que significa que si no hay luz, no hay un color difuso. Después vamos a hablar de la textura o Bump Texture. Bueno, prácticamente este método nos da la impresión de tener una imagen o un texturizado mucho más realista. Claro, depende mucho de la textura la realidad que queremos aumentar. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Bueno, vamos a aplicar lo que es el material. En este caso, vamos a poner rápidamente la demostración del material. BoxMaterial es igual a New Babylon.StandardMaterial. Vamos a poner Material Box1, escenario. Y vamos a especificar ahora la parte del material que queremos convertir a color. Esto va a ser igual a New Babylon.Color, entre paréntesis, 1,0,0, que nos va a mostrar el color rojo de la aplicación. En este momento podemos ver el elemento Box, que quedó rojo. De igual manera refleja luz. Ahora vamos a agregarle lo que es la textura. La textura que vamos a utilizar es una que lleva por nombre Textura Real. Vamos a colocarla de la siguiente manera. Vamos a poner BoxMaterial.BoomTexture. Es igual a New Babylon.Texture. Dirección de la textura. En este caso la tenemos en la raíz. Se llama TexturaReal.png. Vamos a agregarla al escenario. Vamos a correrla o simplemente vamos a actualizar. Y ya podemos ver los cambios dentro de lo que hace el BoxTexture. El efecto que nos va a dar es un poco más realista. Refleja inclusive la luz. Y ahora vamos a cambiar los demás elementos. Pasamos a EmissiveTexture. Que es prácticamente la emisión de varias texturas sobre un color determinado. Vamos a apoyarnos del DifusColor y el Standard Material. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pasar con el cilindro. Vamos a asignar también un material. Que va a ser igual a New Babylon.StandardMaterial. Vamos a agregarle Material Cilinder. Entre comillas. Y vamos a agregarlo al escenario. Vamos de igual manera. Vamos a aplicar también un DifusColor. Para poder cambiar de color nuestro cilindro. Aquí faltó. Ponemos DifusColor. Guardamos. Y lo actualizamos. Ahora podemos notar que el cilindro tiene un color difuso también rojo. Y vamos a agregarle lo que es la textura. Que se va a llamar Emissive. Emissive. Pero no color. Sino textura. Que va a ser igual a una textura. Pero esta se va a llamar FTB.jpg. Vamos a agregarlo al escenario. Vamos a mostrar la textura que tenemos como FTB. Es la textura del balón. Vamos a guardarlo. Vamos a actualizarlo. Y ya podemos notar que la textura del cilindro ha cubierto parte del cilindro. Junto con un color que podemos denotar. Después vamos a ver el DifusTexture. Es algo de manera... Es una textura que se aplica al objeto de manera natural. Podemos implementar un JPG, un PNG y cubrir de ese material dicha figura. En esta ocasión vamos a utilizar el método DifusTexture. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a pasar con el Share. Y en el Share vamos a crear también el material. Vamos a igualarlo a new Babylon.standard material. Vamos a agregar material del Share1, al escenario. Vamos a incluirlo. Vamos a utilizar también el Share material, el DifusColor. Y vamos a igualarlo a new Babylon.color paréntesis. Vamos a poner también el rojo. Vamos a ver que esta propiedad no afecta demasiado al Share. Vamos a poner DifusTexture. Y vamos a utilizar el mismo material del cilindro. Vamos a poner FFTB.jpg. Vamos a agregarlo al escenario. Bueno, vamos a mover un poco la luz. Vamos a ponerle un 10, 10. Y vamos a agregarle un menos 30. Esto es con la intención de poder mostrar el balón y tener una luz más brillante. Vamos a poder observar que parte de la esfera está visualizada porque la luz da el reflejo que se necesita. Vamos a ver el alfa. El método alfa nos va a convertir al objeto o al material del objeto en transparente. Esto significa que podemos modificar el nivel de transparencia que puede tener un objeto. Vamos a utilizar ahorita el plane.material.alpha y vamos a igualarlo a 0.5. Vamos a ver que sucede con nuestro plano. Y vamos a observar que simplemente el plano se volvió transparente. Y por último vamos a ver el wireframe que nos da una idea de toda la estructura que hemos formado con nuestro objeto creado. En este caso vamos a aplicárselo a un torus. Y el torus va a tener el material de wireframe igual a true. Vamos a ver un ejemplo. Ahora vamos a aplicar al torus.material es igual a new babylon.standard material entre paréntesis material torus1, escenario. Y vamos a ponerle al torus.material.wireframe igual a true. Vamos a guardarlo, lo actualizamos y vamos a notar que nuestro torus ya tiene la textura del wireframe o alambrado. Entonces ya con este ejercicio vamos a pasar directamente a trasladarlos y moverlos.